Estamos en la Villa de San Marino, que es un albergue de la diócesis de Grayaú. Esta villa es sustentada por la comunidad. Las parroquias vecinas también nos ayudan, pero de una manera especial, la parroquia de Grayaú. El objetivo de la casa es acoger a las personas que no tienen recursos económicos y que adolecen principalmente de úlceras, diabetes, que sufren de jansenismo y todo tipo de dolencias. Como decíamos, de manera especial atendemos a las personas pobres que vienen del interior y que tienen pocos recursos. También los llevamos al hospital cuando tienen que recibir algún tratamiento específico. Nos ocupamos de la salud de la gente de Grayaú y también de las ciudades vecinas, pues todas las personas vienen hasta aquí y a todas se les acoge. Entonces, a veces las personas vienen, no tienen dónde ficar y aquí a gente acoge. La historia de la casa. Esta casa empieza su trabajo en 1971. Fue fundada por las voluntarias de la caridad, juntamente con el obispo de la época, y Fray Alberto, que era un gran colaborador de esta villa, ya que él era médico y, por lo tanto, apoyaba también en la medicina. Y había también gente que ayudaba en la parte administrativa. Por ahí podemos ver un retrato de Fray Alberto. Él murió en el año 2001, pero las voluntarias continuamos hasta hoy. Nosotras pertenecemos a un instituto secular. ¿Alguien la acompaña aquí? Al momento yo trabajo sola en Grayaú, pero en el 2001 éramos tres. Una murió, otra tuvo que irse porque no quería erradicarse aquí en la villa. Porque tenía algunos problemas de salud. Ella contribuía también con la parte administrativa de la diócesis. Pero como la otra falleció, ella no quería quedarse sola aquí en Grayaú y se volvió para Salvador. ¿Puede mostrarnos cómo es la casa? Sí, vamos a conocer de cerca la casa. ¡Vamos! Por allí tenemos una pequeña capilla y por acá tenemos una panadería. Cuando yo llegué aquí en el 2001, esta panadería era de otra comunidad, pero nadie estaba utilizando esta maquinaria. Yo les pregunté si nos la podían ceder para poder hacer pan para la comunidad de aquí. Y nos la dieron. Entonces tuvimos que aprender el manejo de la panadería. Y allí yo procuré buscar dónde aprender a hacer los panes. Porque aquí en la ciudad los panes no eran de buena calidad. Por eso fui para Fortaleza. Fui para Salvador, fui para Sao Paulo. Y en cada uno de estos lugares yo me encontraba buenas personas, que tienen conocimiento. Y ellos me pasaron algunas recetas y así continuamos haciendo el pan. Aquí está la sala donde realizamos las curaciones, donde a la gente se le aplica diversos tipos de curaciones. Como usted ve, aquí hay algunas medicinas, pues algunas personas requieren de técnicas más avanzadas. Hemos tenido que aprender para atender a muchas personas que tienen diversas enfermedades. Algunas son externas o internas y requieren curaciones de varios días. A veces, ocho días seguidos para ayudar a que cicatrice la herida. Yo sé tratar cierto tipo de heridas, pero hay otras que no. Y a veces solo nos queda la fe, porque hemos visto personas que tenían una llaga por 20 años que no sanaba. Y gracias a Dios, hemos visto que esa herida se ha ido sellando, se ha ido sanando. Y a otros, en cambio, les proporcionamos los insumos para que puedan atender a su vez a otras personas. Les ayudamos porque ellos tienen una técnica mejor para trabajar con los enfermos. Por eso es que vienen personas también de la ciudad. Es decir, atendemos a los internos y a los de la ciudad que vienen a atenderse aquí. De manera especial a la gente diabética y venosa, porque ellos requieren tratamiento específico para ese tipo de enfermedades. Tenemos a 22 enfermos internos. Claro, también hay gente que viene y va, pero aquí actualmente estamos con 22. Este es el comedor donde las personas se encuentran y ellas mismas se cuidan y cuidan la casa, porque somos pocos funcionarios. Entonces necesitamos la ayuda de ellos. Y por eso ellos mismos plantan, cocinan y cosechan para el autoconsumo de aquí. Eso les ayuda a sentirse útiles y contentos. La gente tiene algunos refrigerios por el día, por la mañana a las 11, a las 3 y a las 6 de la tarde. Este es un trabajo que me gusta hacer, atender a la gente que sufre, que está con dolencias. Desde niña me gustaba cuidarlos, y eso es lo que he procurado hacer, y eso es lo que me gusta. ¿Cómo se sintió usted cuando se enteró que tenía jansenismo? ¿Cómo descubrí? ¿Cómo descubrió su enfermedad? ¿Qué, cómo me sentí? Yo sentía mucho cansancio y agitación del corazón. Tras haberme hecho un examen, me realizaron un tratamiento. Cuando yo les dije a mis amigas que tenía lepra, hubo un escándalo en casa y se asustaron y todos me dieron la espalda. ¿Todos qué? Todas mis amigas. ¿Qué hicieron? Viraron las costas para mí. ¿Cómo ve la gente a las personas que tienen jansenismo? Al pobre lo ven con discriminación. Ahora ya no es tan fuerte como antes, porque la juventud ahora tiene una formación mejor, porque la gente también procura hablar del tema en las escuelas, en los poblados, en lugares donde hay aglomeración de personas. Entonces eso ayuda a que la gente entienda que no es una dolencia de otro mundo, que hoy ya tiene cura, que entre más pronto se llegue a tratar la enfermedad, se curará más rápido. Algunas no me querían ver. Aún así yo estaba algo bien, pero cuando todas me cerraron sus puertas, yo dije, Dios mío, este es mi fin. Estuve tres meses en cama. Yo gritaba día y noche del dolor y nadie se preocupaba por mí. Decían que esa enfermedad era una condenación. En el 2002 yo vine aquí para realizarme un tratamiento de jansenismo que ya había intentado hacerlo en otros lugares. Yo soy de Mato Grosso, pero vine para acá y ya sabía de esta casa. Sabía que aquí había gente con problemas de jansenismo y por eso vine aquí. Y aquí yo pude entrar a cirugía. Tenía una afección que involucra los dedos y que se llama osteomelitis. Y yo tenía que realizarme cinco cirugías para poder estar bien. Y yo quería salir de eso porque me estaba afectando. Y lo conseguí. Salí y aquí estamos. Aquí encontré quien cuidase de mí, quien me dé ese cariño y me enseñe a vivir mejor. Yo trabajo aquí porque pertenezco al Instituto Secular y la diócesis de aquí llamó al Instituto para convocar al personal para este servicio junto con Don Franco. Y durante unos retiros hicieron un llamado a las personas que quisieran venir aquí, a San Marino, porque la diócesis necesitaba renovar al grupo anterior. pedía que el Instituto voltase a aquel servicio anterior, ¿no? Y Dios cuando llama a la gente, Él no da dimensión. Y yo sentí eso desde cuando fui llamada para mi primera vocación. Y nos pidieron que les enviásemos una carta. Y yo decía en esa carta que quería trabajar con los dolientes y que yo había pasado un buen tiempo de mi vida buscando brindar este servicio. Y después de muchos años surgió. Eso fue lo que le había pedido a Dios. Yo llegué y la señora María Lisset me atendió muy bien. Es buena persona. Cuidó de mí. Quedé sana de mi enfermedad. Me dieron abrigo. Son como mi familia. Yo la siento a ella como una madre. Ella es un ángel. ¿Cómo nació su vocación? Mi vocación para ser secular. Primero hice experiencia en dos congregaciones. Mi vocación nació cuando yo tenía 12 años. Participaba en los círculos bíblicos en las casas. Yo vivía en el interior de la bahía. Ahí llegaron las hermanas de la mendicidad y hacían un trabajo muy bonito. Yo sentí la vocación de pertenecer a su congregación que se llama Las Mercedarias. Allí comencé a hacer una experiencia y descubrí que mi vocación era más amplia hacia el mundo. No quería ser interna de una congregación. Quería la vida secular. Dejé la congregación y fui al Instituto Secular Voluntarias de la Caridad en la cual hice mis votos. En el año 95, después de 7 años, hice los votos perpetuos. Y ahora, tan solo ha pasado 15 años. Fue un 12 de febrero que fui consagrada como voluntaria de la caridad. Voluntaria de la caridad. El Instituto Secular Voluntarias de la Caridad Hago curaciones. Hay un día que yo voy al campo a cosechar. Todo eso hago un poco. Además, me dedico a la panadería. Otros días, pues tengo también un grupo de coro los domingos. Como a mí me gusta la música y el canto, tengo este coro que va creciendo. Yo tengo este coro que está creciendo con él. Son 30 niños. Tenemos 30 niños. Yo sé un poco de instrumentos, pero me gusta más cantar. Entonces sí, el canto también, pero no sé entonar la guitarra. De mi enfermedad yo me siento curada, pero todavía estoy aquí porque me tengo que hacer una cirugía al corazón y es de ella quien me ayuda. Necesito de eso. En cuanto a mi hija, yo la acepto porque Dios me la dio así. Yo la acepto con amor y cariño. Y a mis amigas también, aunque me dieron la espalda. Y el momento en que yo me quedé solita, Dios colocó personas en mi camino que me atendieron y cuidaron con amor y me abrazaron sin ningún prejuicio. Yo trabajaba en educación, pero no era un servicio que me agradaba. Pero en esto de aquí, yo me doy totalmente. Mi vocación es poder estar con ellos, darles un poco de mi ser para con estas personas. Y me satisface, me siento feliz de estar aquí. Estoy contenta de estar aquí. No me gusta que nadie hable mal de aquí porque es un pedazo de mi corazón que está aquí. ¿Quiere decirle algo más a Lisset? Sí, que Lisset es muy buena persona, que es una madre para mí. Gracias. Es una persona que difícilmente se encuentra otra como ella. Así como usted la ve, es las 24 horas. No tiene dos caras. Desde que yo vine aquí, vi que ella, aunque tenga momentos difíciles, no cambia. De esa forma, es las 24 horas. Si alguien golpea la puerta, ella le recibe con una sonrisa. Quiero decir que le aprecio mucho. Quiero decirle que la quiero mucho y que ella me ayuda mucho. Muchas gracias. Hace un momento pensaba que ella hace a la gente levantarse de los momentos más difíciles. Cuando llegué aquí, prácticamente había perdido la fe. que Lisset es muy buena persona, que es una madre para mí. Ella conversó conmigo y así una confía más en Dios y me convencía a través de sus palabras. Las palabras que ella nos da a todos. La cura está en lo espiritual. Espiritualmente, cuando la persona está llena de Dios, es curada. Pero cuando no cree, cuando no encuentra ese Cristo que está dentro de nosotros, que debe ser manifestado para el mundo, entonces la persona nunca se va a sentir curada. Por eso es que muchas personas no se sienten realmente curadas. Aquí la gente viene y dice, no tengo cura. Y es porque todavía no tienen esa presencia de Dios para que la ayuda espiritual venga. Para que el cuerpo sea sanado, primero se tiene que curar el alma, después el cuerpo. Nuestro carisma es mostrar a las personas que Cristo es parte de nuestra vida. Que Cristo está dentro de nosotros. No se tiene que buscarlo afuera. Y deben dejarse manifestar como Él se manifestó. Ahí es donde va a tener esa cura espiritual. Sí, hay que tener bastante coraje y una fuerte fe en Dios. Y hay que esperar también. Esperar un poco, tener paciencia y salirse de los prejuicios. Pues los prejuicios atrapan a muchas personas y por esta razón no ayudan a las personas con dolencias. Y cuando estas personas tienen un problema y buscan tratamiento, están solos, pues nadie los ayuda. Cuando yo descubrí que tenía una afección, no sabía qué tipo de enfermedad era. No sabía que se llamaba jansenismo o lepra. Eso lo descubrí más tarde. Lo supe porque vi en la televisión a una persona que presentaba estos síntomas, que tenía afectada la nariz, dolor en los brazos. Entonces, fui a hacerme unos exámenes y se comprobó. Y me dijeron que si hago el tratamiento, voy a mejorar. Pese a todo esto, ¿usted se le ve contento? Sí, sí, con seguridad. ¿Y por qué está usted tan contento? Y porque no hay más remedio. Además, esto se puede superar. Dios me da la fuerza para seguir y así todo va bien. ¿Es feliz en esta casa? Sí, sí, con seguridad. ¿Por qué? Porque yo me siento en casa, porque estoy con mi familia, porque aquí soy bien recibido. Conocí otros lugares, pero aquí soy bien tratado. Como todos los demás, son tratados aquí. ¿Qué piensa de María Lisset? Lisset para la gente es todo. Es muy bueno conocerla. Yo ya había oído algo de ella. La gente habla bien de ella, de cómo ayuda a las otras personas, de que hace todo, y la gente quiere agradecerle. No se puede encontrar con facilidad de gente así que ayude a otras personas de momentos difíciles. ¿Es una santa? Ese es el problema de ser tan buena persona. Ella me ayudó a conseguir mucho. cosas que no se consiguen en otros lados. Ella me ayudó mucho. ¿Se siente usted sola? ¿Usted es feliz? Mi felicidad no se puede expresar en pocas palabras. Siempre una intenta dar un apoyo a la gente, hacer un acompañamiento de espiritualidad, y todo eso me hace sentir muy bien. Una se siente en casa, y eso me ayuda a crecer. Sí, en casa, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda a nosotros a crecer. ¡Esto es difícil! ¡Necesito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.